No, si Dios quiere, todo se va a resolver. Gracias a que el teléfono de él está ahí, están los que son las personas intelectuales, los que organizaron eso, yo no tengo que ver nada con eso. Me monté simplemente en la cuagua, me dijeron vamos a hacer una diligencia, fue con mi consentimiento que me monté, pero a mí nadie me va a acostar a ser muerto, porque él es mi amigo, y todo va a salir a la luz, permiso, porque tengo derecho a hablar y a decir la verdad. Las personas, cuando me fueron a buscar a mí, ya me habían hablado con él y yo, y de un celular se hicieron pasar por una muchachita para ubicarlo a él, y él simplemente, estúpidamente, como siempre era, agarró y se fue con él. Y cuando yo hice esa voz así, le dije, si yo, ¿cuál es el problema que tú tienes con esa mujer? Para que si yo se pueda, y hasta a mí me iban a matar, yo no tengo que ver con eso, y Dios lo sabe, y mi loco. ¿Y quiénes son los que estaban en el vehículo? Lo van a decir. Lo van a decir.